¿Está buscando una actividad que involucre comida, música y unión familiar? Aquí le tenemos una recomendación. Veamos entonces de qué se trata. Este sábado 7 de abril tenemos un evento que es familiar, va a haber música, va a haber mercadito orgánico, van a haber varias actividades, varios eventos ahí, es a partir de las 3 de la tarde, entonces es bien familiar para que todos puedan llegar. Va a ser en un jardín en la primera avenida y octava calle de la zona 10, cerca de una embajada que está por ahí. Y pues los esperamos, va a ser un ambiente al aire libre, pueden llegar con su familia, estamos esperando familias jóvenes que quieran disfrutar de buena música, música en vivo, va a haber DJ sets y la verdad es que la música va a estar increíble, va a ser el plato fuerte. Siente el aroma del copal, familia. El fin más que todo es la unidad que haya, pues hay que nos juntemos todas las familias a escuchar un poco de música, de música reggae. Tenemos invitados especiales, está Doctor Nativo, está Rebel Lion, está Lengua Alerta, Bungalodog, Mr. Anderson, Toque Selecta, que también soy DJ. Entonces es música para toda la familia, es música con buen mensaje y pues esa es la idea, que todos logremos convivir en unidad, en armonía, pues que ese es realmente el mensaje que lleva el reggae, ¿verdad? Es a partir de las 3 de la tarde incluye, pues así que todo lo que puedan bailar y disfrutar con todos, ¿verdad? Entonces, sí es a partir de las 3 de la tarde en la dirección que Meme les comentó. Ya tiene entonces la recomendación.